Centroamérica avanza en la promoción y protección de grupos vulnerables según los resultados del panel sobre derechos humanos que se llevó a cabo en el seno de la Organización de Estados Americanos. El Estado de Derecho tiene que ser el perímetro donde actúan todos los participantes de la sociedad en ese juego de pesos y contrapesos y también cómo la OEA debe generar formas innovadoras de asistir a los Estados y de promover los principios de su Carta Fundamental. El Salvador confirmó que está cumpliendo con la agenda de resolver casos de violaciones de derechos humanos. Minorías poblacionales, pueblos indígenas por ejemplo, han ahora alzado su voz y estamos trabajando para resolver esa brecha que existía respecto a sus derechos. De igual manera había un gran rezago con el tema de las víctimas del conflicto armado y ahí teníamos una serie de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que decidimos a partir del año 2009 comenzar a cumplirlas de buena fe y de acuerdo a nuestras posibilidades. Nicaragua abogó por la defensa de la Madre Tierra como prioridad. Seguimos considerando vigentes nuestras consideraciones demandando un acuerdo climático con mayores compromisos alrededor de las emisiones y con financiamiento para la adaptación y o mitigación bajo el concepto de indemnización para los países más afectados y los más vulnerables entre los que se cuentan Centroamérica y los países del Caribe. Es por ello que el Presidente de la República ha ratificado nuestra opción irrenunciable de defender con programas, políticas públicas y prácticas consecuentes la Madre Tierra, el clima, el ambiente, el planeta y la vida. El panel contó con la participación de la ex Presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, quien pidió que se respete el financiamiento a la Comisión y a la Corte Interamericana de Justicia. Por eso es que debemos seguir abogando por el fortalecimiento de la Relatoría Especial de Libertad de Prensa y por supuesto eso me lleva a hablar en favor de los esfuerzos que se vienen intentando por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a efectos de fortalecer su situación financiera y garantizarles cuotas permanentes para su funcionamiento. Finalmente en el panel se confirmó que la próxima sesión ordinaria de la Corte Interamericana de Justicia se llevará a cabo en Panamá.